Dentro de la historia de la Guerra Humano Covenant, el UNCC en conjunto con la ONI realizaron planes para detener el implacable avance de su enemigo y así evitar la inminente derrota de la humanidad. Pero sin duda, de todos los planes, la Operación Bandera Roja puede ser considerada como la más desesperada de todas. Esta fue diseñada por la Sección 3 de la ONI a mediados del año 2552, el objetivo final de esta operación era llevar al Covenant a la mesa de negociación a través de la captura de uno de los tres profetas del Covenant. Para que la operación tuviera éxito, esta fue dividida en cuatro fases que iban a ser iniciadas durante el ataque a un mundo humano. Con el fin de controlar parte de la situación, el mismo mando de la ONI y el UNCC estaban dispuestos a sacrificar una colonia humana, preferentemente rica en artefactos Forerunner con los que se buscaba atraer la atención de las fuerzas del Covenant. La desesperación de los altos mandos ante la situación era tal que incluso el almirante Stanford propuso el sacrificio de Rich, algo que la ONI no contradijo, ya que los cálculos de la Sección 3 mostraban que la colonia iba a ser hallada tarde o temprano. Para asumir el mando de la operación Bandera Roja, se propuso al capitán Jacob Keyes, recomendado por la doctora Katherine Elizabeth Halsey por su desempeño ejemplar en la batalla de Sigma Eutanus IV, por lo que se le otorgó como nave insignia un buque recondicionado de clase Halcyon llamado el UNCC Pillar of Autumn. El mando de la UNCC estaba dispuesto a sacrificar todo tipo de naves o recursos para que la operación fuera exitosa. Una vez que la invasión del Covenant se llevara a cabo en una colonia humana, se daría inicio a la primera fase de la operación, que consiste en la captura de una nave capital del Covenant, de preferencia un carguero clase DDS, CAS o incluso un supercarguero clase CSO. En un principio se estableció que la parte ofensiva de la operación debía ser manejada únicamente por Spartans, aunque posteriormente y debido a la preocupación del éxito de la misión, un batallón de fuerzas OEDCT se integró a la operación. Estos iban a ser dirigidos por el mayor Antonio Silva. Una vez iniciado el abordaje de la nave Covenant, se daría inicio a la fase 2, que consiste en neutralizar todas las defensas a bordo y así tomar el control de la nave. Una vez que la embarcación esté completamente asegurada, la base de datos de la nave iba a ser descifrada por un especialista en misiones. Más tarde se revelaría que este especialista era la IA conocida como Cortana. Esta fase marcaría su conclusión al encontrar las coordenadas del mundo capital del Covenant, o en dicho caso, la estación conocida como Gran Caridad. Una vez completado este objetivo, la fase 3 daría inicio con la ayuda de Cortana, los Spartan, así como el resto del equipo a bordo, iban a conducir la nave de regreso hacia Gran Caridad. En cuanto la nave llegara Gran Caridad, daría inicio a la cuarta y última fase de la operación, que consiste en usar la nave Covenant para infiltrarse en Gran Caridad, localizar y capturar a uno de los tres jerarcas del Covenant, para posteriormente llevarlo de vuelta al mando del UNSC, retenerlo y así forzar una tregua con el Covenant. Eliminar al profeta estaba fuera de discusión, ya que esto podría haber empeorado la situación. A pesar de que el sacrificio de Rich estaba dentro de las posibilidades, la prematura invasión de este mundo impidió que este plan se llevara a cabo, además de que el secretismo de esta operación con varias ramas del UNSC evitó que las fuerzas se coordinen en pro de ejecutar dicho plan. Esto se demostró cuando se eligió destruir al supercarguero Larga Noche de Consuelo o cuando se capturó una corbeta del Covenant para infiltrarse y destruir dicho supercarguero. Tras la batalla de la instalación 04, los supervivientes de la tripulación de Lottom lograron tomar un carguero clase DDS, usando únicamente a un solo Spartan, un Marine, un oficial de la ONI, un piloto y a Cortana, completando así dos de las cuatro fases de la operación Bandera Roja. A pesar de que John 117 tenía toda la intención de continuar con la operación al haber capturado con éxito una nave insignia, este prescindió de su objetivo, ya que gracias a los argumentos del teniente Elias Haverson y Cortana se decidió volver a Reach. Durante los acontecimientos de la batalla de la tierra, la oportunidad para realizar el objetivo final de la operación sin la necesidad de infiltrarse en gran caridad estuvo disponible, ya que el profeta del pesar llegó a la tierra sin tener el conocimiento de que era el mundo insignia de la humanidad, por lo que se establecieron diferentes medidas para intentar capturar al profeta y así forzar una tregua con el Covenant. Entre dichas medidas, se encontraba mandar a John 117 junto con un equipo por tierra y a un batallón de ODCT por medio de inserción orbital. Este plan se vendría abajo cuando el profeta del pesar, al ver que la situación estaba en su contra, decidió huir rumbo a la instalación 05, realizando un salto de sila espacial dentro de la atmósfera del planeta, aunque sin saberlo fue perseguido por la tripulación de la Inamberglad. A pesar que la operación Bandera Roja no pudo completar su objetivo, tras los acontecimientos de la instalación 05, se formaría una alternativa causada por el gran sisma, ya que el evento de la alianza con Oshangeli condujo al fin del profeta de la verdad y el resto de la rama principal del Covenant, estableciendo posteriormente una tregua con Oshangeli. Pero dime, ¿crees que la operación Bandera Roja hubiera tenido los efectos deseados de haberse completado como se planeó originalmente? Déjenme sus respuestas en los comentarios. En los siguientes días subiré el análisis del UNCC Pillar of Autumn, así como uno sobre el crucero pesado clase subyugador del universo de Star Wars. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!